Muy buenas a todos, bienvenidos a un análisis más. El día de hoy vamos a hacer un análisis de la partida siempre viva. En el video anterior hicimos un análisis de la partida inmortal entre Adolf Andersen y Kieseriski. Un año después, en Berlín, en 1852, Andersen juega contra su discípulo Jean Dufres. Las blancas las tiene Andersen y así arranca el juego. La partida siempre viva porque al final vamos a ver qué es lo que sucede con una combinación que podríamos llamar trascendental. Que hasta en los próximos 500 años se va a estar hablando de este juego. Arranca con E4 Andersen, le responde su discípulo con E5, Kf3, Kc6. Alfil de las blancas C4, alfil de las negras C5. Tenemos la apertura italiana Gokopiano en el tablero. A continuación el gambito de Evans moviendo al peón a B4. El gambito pues es una oportunidad de ofrecer material a cambio de posicionamiento o desarrollo de piezas. En este caso lo acepta Dufres. Capturando al peón de B4. Avanzamos con C3. Ya le permite desarrollo a la dama. Si quisiera moverse de ese lado y al mismo tiempo amenaza el peón al alfil. El alfil se tiene que mover, se mueve a A5. A partir de aquí ya le da oportunidad también a Andersen de pelear por el centro con D4. Captura. Ahí todo bien. En roca esconde a su rey. Lo que responde es con D3. A lo mejor capturar o sacar a otro peón para darle desarrollo a otras piezas hubiera sido mejor. Pero bueno, así es como responde Dufres el discípulo. Reina a B3 poniendo una diagonal poderosa hacia el peón de F7. El rey está medio desprotegido. Saca la dama para protegerlo. Avanza con E5 y amenaza a la dama. Quítate que ahí te voy. Se mueve a G6 para seguir protegiendo al mismo peón. ¿Y qué es lo que acontece ahora? Aquí es en donde en el movimiento número 10 podríamos empezar a tener un vistazo de la magia que tenía Andersen. A la hora de realizar sus combinaciones y sus estrategias. Incluso contra sus discípulos. Pero bueno, espero que en este movimiento. Que continúa blancas. Espero que como negras no hayan pensado en vez de mover a la dama a lo mejor entrar con el caballo. Hubiera sido muy peligroso si la torre se movía para acá. Poniendo directamente una línea muy peligrosa hacia ese caballito. Y si lo tuvieras que proteger. Bajabas el peón y después te subían a la dama. Amenazando en esa diagonal descuidada y perdías a tu alfil. Entonces a lo mejor ese tipo de movimientos no hubiera sido lo mejor. Pero bueno. Mover a la dama a G6 es un buen movimiento. Continúa Andersen moviendo a su torre de F a E1. Después caballo. Caballo a E7. Después alfil A3. Poniendo en una diagonal muy poderosa aquí. Y trata de hacer su discípulo de Andersen lo mismo. Un tipo de gambito ofreciendo a su peón. Pero en esta ocasión lo toma con la dama Andersen. Torre a B8. La dama se tiene que mover. La mueve a 4. Y después alfil a B6. Y ya en una diagonal un tanto peligrosa. Hacia el corazón del rey de las blancas. Ahora. ¿Aquí qué harías? Sería conveniente tal vez. Es mover al rey a un lugar seguro. Donde pueda estar guardadito. Un enroque hubiera sido bastante ideal. Aún así. Vamos a ver qué es lo que responde Blancas. Desarrollo del caballo. Posibilidades de moverse a E4. Todo está bien hasta ahí. Y después alfil a B7. Ya tienen dos diagonales muy poderosas. Contra el rey de las blancas. Pero aún así continúa con su plan Andersen. Caballo a E4. Reina a F5. Este es un movimiento un tanto extraño. Como si intentara poner algo de presión. No está muy claro el porqué de este movimiento. No está muy claro. Posiblemente una falla por ahí. De Dufres. Pero bueno. Para esto. ¿Cómo responde? Pues responde alfil por D3. La dama se tiene que mover de ahí. Porque si no. En el siguiente movimiento. Este caballito. Se mueve para acá. Hace un jaque. Y descubre a la dama. Y adiós. ¿No? Se acaba el juego. Ya no hay nada que hacer. Entonces tiene que mover a la dama. Perdió un turno por ahí. Dufres. Se mueve a H5. Es un buen movimiento. Porque ya ahí. Ya empieza a ver. Todo lo que puede empezar a suceder. En el caso de que se mueva al caballo F6. Y aquí es en donde empieza. Lo trascendental. Así lo hace. Caballo a F6. Captura con el peón. Después. Captura con el mismo peón. Torre. A G8. Poniendo un adagonal muy poderosa. Este caballito. Aquí se queda un poquito desprotegido. Porque si lo capturas con la dama. Este peón. No puede recapturar. No puede. No puede hacerlo. Porque se descubre automáticamente. Entonces es un movimiento ilegal. No se puede. ¿Y qué es la forma en la que ustedes responderían aquí? Si fueran blancas. ¿Qué harían? Porque hay muchos peligros aquí. Acuérdense que. El lado de negras. Tiene a dos alfiles muy peligrosos. Y ahora tienes una torre. Y ahora tienes una dama. Y que la dama también está atacando a este caballo. Que está medio desprotegido. Pero al mismo tiempo tienes un caballo ahí. Que puedes entrar. Si así lo deseas. ¿Cuál sería el movimiento que harían ustedes? ¿Y cuál sería el movimiento que hizo Andersen? Le voy a dar un poco de segundos. ¿Qué harían ustedes? Si fueran blancas. Para que forzaran ciertos movimientos de negras. Bueno. Pues para aquellos que encontraron torre a D1. Felicitaciones. Ese fue el movimiento que hizo Andersen. Y es un movimiento muy poderoso. Que ignora completamente. La pérdida del caballo. Y la amenaza de jaque mate. Pero por algo mucho más fuerte. Y bueno. Así es como responde Andersen. Su discípulo dice. Bueno. No entiendo por qué moviste la torre a D1. No alcanzo a ver qué es lo que estás planeando. Así que de todos modos. Entro contra tu caballo en F3. Y en el siguiente movimiento. Se acaba el juego. Jaque mate. Porque está la torre de este lado. Pues bueno. Andersen. Captura al caballo. Le hace un jaque. Y aquí. Si te mueves a F8. En el siguiente movimiento. La torre baja. Y tienes un jaque al descubierto. Pierdes a la dama. Entonces lo mejor que se puede hacer en esta ocasión. Tal vez sería mover a D8. Pero incluso. Ya estás en una situación bastante precaria. Para esto. Dufresne responde. Capturando con el caballo. Y seguido. Dama. Por D7. Un movimiento. Rarísimo. Porque parece que estás regalando a tu dama. Y así es como lo pensó Dufresne. Captura a la dama. Le da oportunidad de hacer un doble jaque. Tanto con la torre. Como con el alfil. La dama no tiene ninguna partida en esto. La dama en F3. Es completamente inservible. Se tiene que mover en esta ocasión el rey. Porque está en un doble jaque. Y se mueve a E8. Y el siguiente movimiento. Jaque nuevamente. F7. No se quiere regresar. Dufresne responde. F8. Y termina el juego. Con E7. Jaque mate. No se puede mover de ahí. Porque está el peón. No puede capturarlo. Porque el peón lo está protegiendo. Y tampoco se puede mover esta casilla. Porque le está protegiendo el alfil. No alcanzó a verlo Dufresne. Y por esto a esta partida se le conoce como la partida siempre viva. Porque los movimientos, las tácticas que empleó Andersen son dignas de reconocer. Le puso trampas a su discípulo y él cayó directito en ellas. Bueno, pues eso es todo. Espero que hayan disfrutado la partida. Si tienen algún comentario déjenlo en la casilla de abajo. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.